Con la unidad de los parlamentarios de la oposición se presentó la acusación contra el ministro de Educación, Harald Beyer, la que, según señaló el diputado Hugo Gutiérrez, terminará con la destitución del secretario de Estado para buscar el término del lucro en la educación chilena. Hemos hecho un acuerdo formal, toda la oposición, para mantener y seguir adelante con esta acusación constitucional y queremos tener los votos para destituir mediante esta acusación constitucional al ministro Beyer, de ministro de Educación. Y más aún, hemos profundizado este acuerdo en torno a que no puede haber lucro en la educación superior. La iniciativa de la acusación tiene todo el respaldo del Magisterio Nacional y cuenta con la confianza de tener un apoyo transversal en el Parlamento. El nivelo, además, exige soluciones a los alumnos de la Universidad del Mar, que a juicio de los entrevistados, fueron el chivo expiatorio para no resolver el problema del lucro. Hay un dolo en muchos municipios, incluido el municipio de Quique por la anterior administración, y el ministerio nunca fiscalizó. Entonces, la falta de fiscalización por los dineros que entrega el ministerio y el Estado a la educación escolar, yo creo que también hace necesario que esta acusación se lleve adelante por notar el abandono de deberes y nosotros también respaldamos hasta que el ministro sea destituido. La pobre, cuando no tenía grandes riquezas, la educación era gratuita, y casi todos los que estamos aquí presentes tuvimos educación gratuita, hasta la universidad. ¿Por qué ahora que se dice que es un país con gran desarrollo, con gran billete, justamente la educación hay que pagarla? Y el pueblo tiene que sacar de los que no tienen los pocos recursos que tiene, tiene que entregarlos para que los hijos se eduquen. La falta de fiscalización involucra el abandono de funciones, dicen los dirigentes del magisterio, quienes llaman a que la comunidad se sume a la marcha convocada para el 11 de abril por la CONFES y los profesores, para que todos los chilenos tengan acceso a una educación gratuita. ¡Gracias!